Mi libro, Luna de Plutón, digo, perdón, me he confundido. Mi libro, Paisaje Erático, aquí de Manuel Collet, ya está disponible en Amazon, aparte de Inspired, para la gente que no quiere esperar, la gente que es más impaciente, la gente que no quiere estar esperando durante millones de años a que esté disponible en Inspired, pues, si no queréis esperar, si no queréis esperar, mientras tanto lo está publicando en Inspired por solo 2€, pero si no queréis esperar, y está totalmente completo, los 46 capítulos, tenéis que pagar 8,26 para no esperar durante 2 años a que esté público entero, a lo mejor, un año y medio, quizá, a lo mejor que sea público entero, porque también quiero que haya ciertamente relevancia, o que siempre sea la comidilla de algún momento. Bien, como en cierta manera, quiero que sea la comidilla de cierto momento, pues, obviamente, también quería ciertamente que la gente tuviera la oportunidad de leerlo entero, por lo menos a partir de 2024, que justamente cumplo 27 años, ayer, ya tengo 27 años. En fin, son 131.000 palabras, son no sé cuántas páginas, según esto son 512 páginas, pues, está gratuito, y eso sí que no lo controlo, está gratuito, casi la primera parte, que son 6 capítulos, no son muy largos, igualmente, os veo la sinopsis, que trata, el libro, vale, la sinopsis, trata sobre que una profetía golpea al universo regido por las estrellas de la herida. Estos dioses moldearon un lugar lleno de magia, poder y energía, donde deciden destruirlo, todo por temor a la profecía enviada por un ender cósmico, cerrando así a Inhidra y liberando el caos hasta llegar a la tierra, donde un elfo lo liberará y se dará su venganza y su deseo de conquista. Un guardián sagrado, una leyenda astral y una princesa abismal, serán quienes intenten detener toda la maraña en vía, descubriendo las verdaderas intenciones de Inhidra y qué es esa entidad cósmica. Creo que, más o menos, la sinopsis muestra mucho de lo que sucederá en el libro. Bueno, eso sí, no me escatimo, o sea, que voy antes a agradecer a ciertas personas. Entre ellas, la primera es a mis padres, a ambos, a mis dos padres. Les agradezco por absolutamente todo, por haberme ayudado en los momentos más difíciles. También agradecer a mi hermana, Everdryza, o Angelovics anteriormente, como queráis llamarla, esto es su seudónimo, pero bueno. Agradecer a Víctor, a Vitoco, por hacerme la portada. Agradecer también a Miles, agradecer a Candemor Celeste, agradecer también a Jessica, agradecer también a Michael CR, agradecer a todas las personas de Twitter, a Vidas y por haber que hayan compartido tanto este enlace, como haberme ayudado, como haberse molestado en comprar el libro. A todas las personas que se vayan a comprar el libro, muchísimas gracias de adelantado, de no adelantado. Esto es una oportunidad para mí, esto es una... No sé, exactamente es una cosa que quería hacer, exactamente, así siempre se dicen cosas que hacer antes de morir. Pues una de ellas era escribir un libro, pero no será el único libro que vaya a escribir, no será el único, y espero que no sea el único. Algún día escribiré otros tantos más, hago una recopilación de poesía, espero algún día que lo que sé es a lo mejor tenerlo a lo mejor en físico o no, ya sea en Amazon o en alguna o aquí otra editorial, no lo sé, en serio. Muchísimas gracias absolutamente a todos. ¿Os haya gustado? ¿No os haya gustado? ¿Es hacia y a cabo retención? ¿Es hacia y a cabo interacción? Muchas gracias, en serio, también por ver este vídeo, y os dejo en el link, tanto de la descripción como en el comentario fijado, os dejo el link del libro. Si lo queréis leer, no es obligatorio comprarlo, si no lo queréis, no es una maravilla, yo soy alguien que es novato. No os queréis aquí un libro hecho por William Shakespeare, es mi primer libro, pero también ciertamente esto me sirve tanto a mí para aprender como para vosotros, ciertamente si queréis ayudarme a mí, si queréis, si queréis de forma instintiva, si queréis ayudarme, económicamente así, aunque trabaje en cierta manera, esta sería una de mis pasiones, sería espectacular que me ayudaráis en caso de que queráis leer mi libro, leerlo. No os obligo a nadie, no os voy a poner una pistola en la cabeza, os voy a decir quiénes son los personajes principales, que son Efialo, Esfisa, Dietrichs, Nehitroa, o Nitroa, como queréis llamarle. Lo que os resulte más sencillo de pronunciar, o Efialo, o Efialo, Dictris es Dietrich, si es Pisa, creo que tampoco es tan complicado de decir. En fin, muchísimas gracias, en serio, estoy totalmente agradecido, estoy totalmente orgulloso, no digo que vaya a ser el libro más súper asombroso del mundo, pero quiero que es un buen libro, creo que os puede llegar a gustar. En fin, un besazo, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé qué será, y no sé si estaré yo ahí.